hoy 19 de septiembre se cumple desde que hubo el temblor hace tres años y hace muchos años si escucha ese es el simulacro del temblor este ruido sale cuando tiembla en Ciudad de México, pero aquí en Guadalajara también lo está poniendo ¿se oyen? ay chicos está temblando este ojalá que México esté bien, Ciudad de México me preocupa, está temblando chicos, nos estamos saliendo de la casa, está temblando, esperemos que está muy fuerte el temblor, ya mejor nos salimos chicos dios santo de mi corazón, ojalá que Ciudad de México esté bien, está temblando muy fuerte sí la tía y estaba el simulacro chicos, miren hola hola estaba en una conferencia en México sí, y que también en México miren chicos aquí algo pasó ya no se ve tanto pero se vea más el humaral, no sé, como si algo se cayó al temblar yo había grabado una alarma sísmica que era nada más como, lo estaban haciendo como simulacro y ahorita ya la volvieron a poner ¿verdad Leche? sí tembló aunque se oiga feo ¡yopi! como ¡yopi! y la gente que se está muriendo ¿otra vez está temblando o no? ¿no va? no, ya son ideas mías, esos dos días me quedan tambaleando déjame Jesús de mi corazón, mi vida y mi amor ¿cómo que? ¿cómo que no? inspiramos mucho por la gente